Bienvenidos a este programa especial de la oveja eléctrica que reflexiona sobre lo que nos dice la ciencia ante el problema del virus del ébola. ¿Qué tal Pepe? ¿Qué tal Silvina? Así es, se trata de que los televidentes de Canal 22 cuenten con la información seria, responsable y veraz que proporciona la ciencia para dimensionar el problema. En este marco conversaremos con el doctor Antonio Lascano, un científico mexicano de primer orden especializado en biología evolutiva. El doctor Lascano es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Recientemente fue honrado como nuevo miembro del Colegio Nacional. Escucharemos su voz autorizada. Para poner en contexto lo que ha ocurrido, les hemos preparado la siguiente nota sobre la epidemia del virus del ébola. Los datos duros. La enfermedad por el virus del ébola, denominada anteriormente fiebre hemorrágica del ébola, es un padecimiento grave y con frecuencia fatal, cuya tasa de mortalidad oscila entre el 50 y el 90%, dependiendo del tipo de especie que la produzca. En la actualidad hay identificadas cinco especies de ébola y la más agresiva es la llamada Zaire. De 1976 a la fecha, ha existido poco más de una veintena de brotes epidémicos del virus, siendo este último, el que va de diciembre de 2013 a la fecha, el que más víctimas ha cobrado. Según los más recientes datos de la Organización Mundial de la Salud, al momento de la realización de este programa, el número de personas infectadas en África Occidental era de 13.676, de las cuales más de 5.000 habían fallecido. Después de haber estado expuesto al virus, el periodo de incubación oscila entre 2 y 21 días, lapso en el que la enfermedad no se contagia sino hasta que se manifiestan los síntomas. Si bien puede llegar a ser letal, la posibilidad de transmisión de este virus es baja, ya que se requiere estar en contacto directo a través de las mucosas o heridas abiertas con los fluidos corporales de una persona infectada. Los más infecciosos son la sangre, las heces y el vómito, aunque el virus también se ha detectado en leche materna, orina y sema. El ébola también se puede transmitir por la saliva y el sudor, pero ello solo ocurre cuando la persona está muy enferma. O de manera indirecta, por los restos de dichos líquidos o fluidos corporales en objetos que hayan estado en contacto con los enfermos. El virus del ébola pertenece a la familia de los filovirus, es decir, virus que tienen estructura con forma de hilo o filamento. Dicho elemento patógeno causa una fiebre hemorrágica severa y es capaz de engañar al cuerpo ya que impide que se active la respuesta de un compuesto inmunológico llamado interferón. Recientemente, investigadores de la Universidad de Washington han descubierto que esto es posible gracias a que una de sus moléculas, la proteína BP24, impide que el sistema inmune encienda la alarma necesaria para que el organismo se defienda. Pese a que algunos epidemiólogos han expresado su preocupación respecto a que el virus mute y pueda contagiarse a través del aire, la Organización Mundial de la Salud ha manifestado que no existe evidencia de ello y que no se contagia a través de la tos o los estornudos, aunque aceptó que habría una rara posibilidad de que así sucediese cuando al toser o vomitar, un paciente fuertemente infectado propagara pequeñas gotitas húmedas. Como medida preventiva, quienes sospechan o tienen evidencia de haber estado sometidos a la probabilidad del contagio, deben estar atentos a la aparición de los siguientes síntomas. Fiebre alta, debilidad intensa, dolores musculares de cabeza o garganta, erupciones cutáneas, vómitos, diarrea, moretones y hemorragias, así como disfunciones renales o hepáticas. De padecer estos síntomas, se debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano a fin de realizar una prueba de laboratorio y de ser positiva, determinar el procedimiento a seguir, ya que el aislamiento y el tratamiento clínico profesional aumentan las posibilidades de supervivencia. Pues ahí están los datos que nos revelan la devastación que causa la enfermedad producida por el virus del ébola. Pero tenemos que ir más lejos para realmente entender qué significa el brote epidémico de un virus. Pepe Gordón conversa con el reconocido investigador Antonio Lascano para entender el papel que desempeñan los virus en la evolución biológica. Pues querido Antonio Lascano, un gusto que estés con nosotros aquí en La Oveja Eléctrica. Muchísimas gracias Pepe. Yo cuando, cuantas veces me invites, cuantas veces vengo, me siento muy bien acogido, me siento muy en casa. Pues de verdad, la verdad es que es muy importante tu presencia sobre todo para iluminar ciertos aspectos que tienen que ver con el efecto de la ciencia hoy en día en nuestra vida cotidiana y estamos hablando del problema del virus del ébola. Fíjate que hay algo muy interesante que podemos plantear en torno a este problema. Yo creo que hay tres virus que están presentes en el virus del ébola y a ver si los diseccionamos. Uno es el virus en sí, el otro es el virus de la ignorancia y el otro el virus de la desorganización. Empecemos por el virus en sí. Técnicamente se conoce que viene de latín y quiere decir veneno. Así es, pero igual ya tienes el prejuicio antropocéntrico. Así es, pero ¿qué es un virus? Yo diría que es un elemento genético móvil y con eso todos quedamos contentos y la pregunta es si están vivos o no. Yo siempre la comparo con el caso de la cera de un panal. Sin la cera que se está acumulando en un panal, las abejas no estarían vivas. Desde esa óptica la cera es parte de la biosfera. Los virus no se han extinguido, no porque la biosfera sea tonta o no sepa cómo responder hacia ellos, tenemos el mecanismo de la evolución, sino porque los virus representan desde la óptica de las distintas especies una manera de estar pasando genes absolutamente extraordinario que tiene un valor adaptativo. Ocurre que en esos brincos nos puede tocar a la especie humana y entonces es donde prestamos atención. Pero los virus originalmente surgen como una forma natural de mover genes en la naturaleza, en los genomas. Y algo que mucha gente no sabe es que la idea de los virus le vino a Félix Derell, el primero que los describe, estando aquí en México. Él trabajó en una hacienda nequenera de un ministro don Porfirio Díaz y un día llegaron los campesinos y le dijeron tenemos una plaga de langostas, de langostas, el animalito, el insecto, y él fue a verlo y vio que había langostas que se veían muy enfermas pero no estaban muertas. Y entonces lo que hizo tomó parte, les hizo digamos una autopsia adelantada, sacó las tripitas, le puso en un medio de cultivo y se dio cuenta que en las colonias de bacterias aparecían huequitos. Que dijo esto es algo que está matando a las bacterias. Eventualmente Derell, que era un personaje fascinante, recorrió todo el mundo, se peleó con todo el mundo, tuvo todas las novias que quiso, se metió en Dios. Era como uno quisiera ser como científico, ¿no? Así, hizo todo lo que se le dio la gana. Eventualmente termina en el Instituto Pasteur, se viene la Primera Guerra Mundial y se empiezan a enfermar muy severamente los soldados en las trincheras. Entonces él hace los cultivos y se acuerda lo que había visto en México, de cosas que no se veían al microscopio, pasaban los filtros y pone esos líquidos en las colonias bacterianas, se mueren las bacterias y entonces se empezó, empezó a usar terapia de soluciones de virus para matar a las bacterias que estaban infectando a los soldados. Entonces ahí hay una conexión cultural maravillosa. Y las trácalas del ministro Don Porfirio, que le había pagado con dinero del erario público a Derell para que estuviera en una de sus propiedades privadas. Hay cosas que no cambian. El virus en sí es una entidad biológica que conocemos muy bien, que tiene genes muy bien caracterizados y yo creo que lo más importante que hay que decir al respecto es que es un virus de RNA. El RNA es un ácido nucleico, es un primo químico del DNA y a mi grupo, a mí, me interesa porque sabemos que el RNA es más antiguo que el DNA. Eso no quiere decir que el virus sea tan antiguo o más antiguo que la vida celular, pero ciertamente te permite estudiar los virus de RNA con un enfoque evolutivo y aplicarlo al caso del ébola. Y al mismo tiempo a nosotros nos da un modelo de cómo pudo haber sido un sistema biológico basado en RNA antes de que apareciera el DNA. ¿Por qué nos interesa tanto el RNA? Porque es una molécula que cuando se multiplica, cuando se replica, no tiene actividad de edición. Y a mí siempre me gusta comparar el tema con los periódiquitos que producen los estudiantes en el CCH Sur, digamos, con el New York Times. Si uno ve, la fe de ratas en un periódiquito estudiantil tiene una cantidad de errores detectados de inmediato. El New York Times es impecable, impecable. O sea, uno rara vez ve que hayan cometido un error. Bueno, con el DNA es lo mismo, se replica y tiene una serie de mecanismos bioquímicos, moleculares que van garantizando que la información se transmita muy bien. En el caso de los virus de RNA, lo que tú tienes es la ausencia de esa actividad de edición, la introducción de mutaciones. Cuando se introducen mutaciones que rompen al virus, que lo cambian, no hay manera de corregirlos y es equivalente a jugar el teléfono descompuesto. Si yo te paso la información en un papelito y tú se la pasas al camarógrafo y el camarógrafo se lo pasa al ingeniero de sonido, no se va a ver alterado. Pero si yo te los digo al oído y luego tú se lo dices al camarógrafo al oído y luego él al ingeniero de sonido y luego él a la recepcionista, se modificó tanto el lenguaje, se modificó tanto el mensaje que ya llega totalmente alterado. Eso es lo que representa, esa es la dificultad que representan los virus de RNA, por lo cual nos cuesta tanto trabajo tener vacunas. Estamos hablando del teléfono descompuesto, de información que se altera en el fino nivel del ARN por sus siglas en español, el ácido ribonucleico. Se transfieren datos que no pueden ser corregidos. Si habláramos de un periódico, como nos dice Antonio Lascano, estaríamos refiriéndonos a un gran número de erratas que se reproducen sin parar. Más adelante conversaremos con el doctor Antonio Lascano sobre los virus del ARN y de las condiciones que de acuerdo con el doctor Samuel Ponce de León, crean la epidemia perfecta. No es tan solo el virus del ébola. Regresamos enseguida a este programa especial de la oveja eléctrica. Estamos de regreso en este programa especial de la oveja eléctrica que trata sobre lo que nos dice la ciencia del problema del virus del ébola. De entrada, Silvina, fíjate que tenemos que entender que los virus son parte de la evolución biológica. Un virus es una manera de mover genes en la naturaleza. Así es, Pepe. Forman parte del mecanismo de la evolución que es muy difícil de predecir. A esa dificultad se agregan otros factores como veremos en esta importante plática que sostiene Pepe Gordon con el doctor Antonio Lascano. Lo interesante es que algunos de los virus que realmente nos han dejado preocupados en términos de epidemias están relacionados con esto. Hagamos el recuento de estos virus. Así es. Mira, en un sentido evolutivo, no en el sentido médico, pero en el social, pero en el sentido evolutivo somos afortunados porque a mí en mi vida profesional me ha tocado ver que surgen virus como el del SIDA, como el de la influenza, como el del SARS y como el virus del ébola. Y si me presionas un poco te diría, sí, claro, también el virus de este del Nilo, el West Nile, pero los cuatro son virus de RNA. Es decir, los cuatro tienen esta tasa de mutaciones muy elevada. Los cuatro tienen esta dificultad para poder predecir hacia dónde va la evolución. Los cuatro tienen esta dificultad para encontrar vacunas. En el caso del SIDA es muy trágico, ¿no? Finalmente. Y lo que eso nos está diciendo no solo es la facilidad con la que están apareciendo epidemias nuevas o reemergiendo enfermedades que estaban contenidas o que no sabíamos que existían y al mismo tiempo el aspecto social. En los últimos años hemos atestiguado la urbanización desenfrenada a nivel mundial, la movilidad de grandes grupos sociales por situaciones bélicas, por situaciones económicas y todo eso finalmente es lo que ayuda a que las epidemias se dispersen. A mí siempre me gusta decir que antes las epidemias viajaban en caravela, ahora viajan en Boeing 727. Y bueno, y de todo esto entonces estamos hablando de que la clave está en esa formación del virus que está relacionada en el caso del ébola con murciélagos. Aparentemente. Aparentemente, ¿no? Y que sobre todo cuando uno ve la génesis del virus parece ubicarse en 1976 en lo que hoy es el Congo y en el río Ébola. El virus puede ser más antiguo. La semana pasada leí yo un artículo de gente que haciendo suposiciones de lo que llamamos reloj molecular, etcétera, creen que el virus apareció a finales del siglo XIX. Pero cuando dicen apareció es la época en que brincó a los humanos de otros hospederos, en este caso parece ser que los murciélagos. Y luego, claro, si uno piensa los últimos años, lo que ahora llamamos la República Democrática del Congo, así uno de las regiones más sufridas del África. Uno cuando ve las condiciones socioeconómicas de un país que es riquísimo en su gente, en los recursos naturales, en los recursos minerales, pues son sujetos de una explotación desenfrenada, lo que significa destruir aldeas, llevarse la gente hacia las ciudades, la gente que se va hacia las ciudades, no vive en las mejores condiciones, tienes naturalmente la falta de servicios médicos, la falta de servicios de salud, la falta de agua potable, etcétera. Y entonces es la combinación para, como dijo un amigo médico, el doctor Samuel Poncelio, tienes la epidemia perfecta, ¿no? Y en esta epidemia perfecta hablemos precisamente de la dificultad de enfrentar este virus específico, por qué es tan letal y qué problemas tenemos para encontrar algún medicamento o vacuna para combatirlo. Allí sí me remito a lo que dicen mis amigos médicos y lo que ellos dicen es, a ver, hay que mantener la calma porque se conocen muy bien los mecanismos básicos de transmisión, algunos ensayos, algunos artículos, lo que ya están diciendo es, a ver, en los casos en los que hubo un contagio fue porque una pequeña violación a los protocolos con los cuales se tiene que manejar la gente de salud, el personal de salud. Pero la dificultad básica yo la veo en el hecho de que los virus de RNA se están moviendo en un nicho ecológico en un mundo dominado por DNA. Tú tienes DNA, yo también, nosotros tenemos DNA, los eucaliptos tienen DNA, los murciélagos tienen DNA, los hongos, el huitlacoche, las naranjas, todo, vemos un sistema biológico basado en DNA y aquí encuentran una manera de escabullirse en un nicho en donde se pueden desarrollar y expandir. Eso en términos evolutivos es fascinante y hay un trabajo cada vez mayor entre los evolucionistas y los médicos, de hecho hablamos ahora de un campo que es la medicina evolutiva, para darse cuenta cómo puedes aplicar estos criterios evolutivos para describir los rasgos de evolución, de cambio, etcétera, de un virus. Pero al mismo tiempo hay que tomar en cuenta lo que es muy importante, la evolución biológica es impredecible. Los dinosaurios, aunque hubieran sido neutonianos, no hubieran calculado que iba a caer un asteroide y iban a acabar con ellos. Tú tienes una cantidad de eventos contingentes en el curso de la evolución que nadie, digo, tenemos cinco dedos pero podríamos tener seis sin ninguna dificultad y podemos entender muy bien qué fue lo que pasó allí. Igual aquí vamos a estar atestiguando la aparición de nuevos virus de RNA todo el tiempo. Pensamos en los que nos afectan por razones antropocéntricas, individuales, colectivas, perfectamente legítimas, pero piensa que, por ejemplo, nadie llora salvo los agricultores, la enfermedad que se llama la tristeza de los cítricos, que es una epidemia, una plaga que está afectando a los cítricos, a los árboles de limones, de naranjas, las ramitas se cuelgan, el árbol se ve como triste, como si fuera un sauce llorón, pasas de ser un árbol de un limonero a ser un sauce llorón en apariencia porque estás siendo víctima de un virus de RNA. Seguramente hay epidemias de amibas, de paramecios, de hongos que nos pasan desapercibidos porque no conocemos, no tenemos la vigilancia sobre esos otros reinos biológicos. No nos importa por lo general la tristeza de los cítricos ni los virus que no afectan al ser humano. Eso es parte de nuestro chovinismo antropocéntrico. A ello hay que añadir otro factor del que hablaremos con el doctor Antonio Lascano después de un corte. Si no hay ganancia mercantil, las farmacéuticas no muestran mucho interés por crear medicamentos contra el virus del ébola. Regresamos enseguida a este programa especial de la oveja eléctrica, la ciencia ante el ébola. Estamos de regreso en este programa especial de la oveja eléctrica, un servicio de Canal 22 a nuestra comunidad de televidentes para dimensionar el problema del ébola en todas sus aristas, para hablar de lo que la ciencia tiene que decirnos ante el virus del ébola. A continuación le presentamos una nota que nos habla de los esfuerzos que están en marcha para combatir el virus en términos de medicamentos o vacunas. El ébola no es un virus desconocido para los científicos. Ellos saben muy bien de qué modo ataca, pero obtener un fármaco o una vacuna eficaz para combatirlo entraña un proceso muy complejo. El ébola no se había declarado como una emergencia de salud pública internacional, ya que estaba confinada a ciertos puntos del continente africano. En 38 años, de 1976 a 2014, había causado la muerte a 5.000 personas en comparación, por ejemplo, con enfermedades como la tuberculosis, que ha llegado a cobrar la vida de 25.000 seres humanos en una semana. Aunado a que el desarrollo de estas vacunas es extremadamente caro, las compañías farmacéuticas no veían mercado suficiente para obtener ganancias tras una inversión millonaria. Según la revista Nature, entre más crece la epidemia, más costoso será controlarla. Si en abril de este año la Organización Mundial de la Salud decía que harían falta 4.8 millones de dólares para contener el brote, en septiembre la cifra ya había aumentado a 988 millones. Es decir, casi un billón de dólares. De entre las vacunas experimentales que existen, hay dos que han tomado la delantera. La estadounidense desarrollada por la farmacéutica GlaxoSmithKline y la canadiense impulsada por la Agencia de Salud Pública de Canadá, aunque su licencia de comercialización es propiedad de la empresa estadounidense NewLink Genetics. El proceso normal de pruebas para validar la eficacia de una vacuna en humanos toma alrededor de una década. Pero ante la presión social, ambas farmacéuticas han declarado que tratarán de acelerar sus procedimientos. Casos de ébola que se han combatido exitosamente, como el de la enfermera española Teresa Romero, se logró gracias a dos tratamientos experimentales simultáneos. El uso de plasma sanguíneo obtenido de una mujer que superó la enfermedad y un antiviral llamado Favipiravir. Asimismo, en otros casos, se ha empleado el suero experimental CIMAP, que contiene tres anticuerpos monoclonales humanizados producidos transgénicamente y cultivados en plantas de tabaco. Muy interesante nota, querida Silvina, pero hay un obstáculo más en esta historia en la que nos enfrentamos al virus del ébola. De hecho, la siguiente parte de esta entrevista en la que conversas con Antonio Lascano, veremos que hay un problema que se añade al combate del ébola. Se puede formular en los siguientes términos. ¿Qué podemos hacer si el enfoque para crear medicamentos se basa solamente en criterios económicos? De lo que estamos hablando, pues, es que por un lado se necesitan todas estas medidas preventivas de las que se requieren los protocolos importantes y necesarios para evitar la infección, y por el otro lado, ir desarrollando los medicamentos que son adecuados en cada caso para cuando, como lo estás diciendo, va a explotar una y otra vez este tipo de problemas que tienen en su base al RNA, teniendo esta información que altera todo. Así es, así es. Eso es, digamos, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista social hay un elemento que no es trivial, y es lo que me dicen mis amigos médicos, lo que puede uno leer e enterarse en los medios, es que la Organización Mundial de la Salud está en una situación, si no lamentable, cuando menos terrible, y la relación entre la Organización Mundial y la Salud y las compañías farmacéuticas, que no van a estar produciendo medicamentos porque su lógica es la de la ganancia, es el capitalismo más desenfrenado, si se me permite ponerlo en esos términos, no van a estar produciendo mecanismos para desarrollar medicinas, no van a tener la investigación para desarrollar medicinas, a ver si sirven. Pero ahí es donde yo creo que la conjunción entre la investigación de buena calidad básica y la investigación biomédica clínica con esta interfase que es tan fascinante, es la que puede darnos los elementos como nos los ha dado con vacunas, con una serie de medicamentos adicionales. Piensa, por ejemplo, en lo asombroso que es que en los últimos 30, 40 años tengamos una manera de que la gente que es VIH positiva tengan un nivel decorosísimo de vida, transformando a el SIDA en una enfermedad crónica como la hipertensión o como la diabetes. Entonces, ahí puedes ver cuando hay el ímpetu social, la aplicación, la cooperación, se pueden desarrollar este tipo de situaciones. En el caso del ébola, yo sí creo que hubo un elemento de desdén hacia países de pobres y negros. Hemos visto el África, que es de una riqueza maravillosa, cultural, material, social, etc. La hemos visto como una fuente de materia prima y no como grupos de personas que requieren del concurso de toda la comunidad internacional para que se desarrollen, para que saquen ese potencial maravilloso que tienen. Por otro lado, yo creo que también nos da lecciones. En México, que yo sepa, solo hay uno o dos especialistas de RNA y evidentemente es una molécula que no podemos seguir desdeñando. Pues, querido Toño, la verdad, te agradecemos muchísimo. Al contrario, esta información tan necesaria, te lo agradezco mucho. Nos queda claro que la investigación biomédica de la ciencia es clave para combatir al ébola. Nos queda claro también que hay otros dos virus asociados al virus del ébola, el virus de la ignorancia y el virus de la desorganización y la indiferencia. En la segunda parte de dos partes de estos programas especiales de la oveja eléctrica, conversaremos con el doctor Antonio Lascano sobre las dimensiones médicas y sociológicas sociales del virus y sobre lo que podemos y debemos hacer. Canal 22 subraya la importancia de la ciencia para entender el mecanismo de una enfermedad y para contener al ébola sin abandonar a los pacientes, sin abandonar al conocimiento como guía de este esfuerzo. Nos esperamos en la próxima edición de la oveja eléctrica sobre el virus del ébola y el virus de la ignorancia. Nos encontramos con el doctor Antonio Lascano, con quien platicaremos sobre el virus del ébola y otros virus asociados al virus de ébola. Vamos a poder dimensionar de qué se trata realmente este problema. Y para no asustarnos con el virus del ébola o con otros, ve a la oveja eléctrica. Aquí, en Canal 22. Así es.